Continúa Pedro Landero agradeciendo el voto en Nacajuca. Nacajuca, Tabasco a 15 de agosto de 2012. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, continuó su recorrido por las comunidades del municipio para agradecer el apoyo en la pasada jornada electoral donde el PRD ganó el ayuntamiento, desde donde sabrá cumplir como un gran gestor social y como presidente municipal. La ranchería San Isidro, primera y segunda sección, y el poblado Guaytalpa fueron las comunidades en las que la tarde de ayer, Pedro Landero López sostuvo encuentros comunitarios con líderes naturales, personas sin distingo partidista, así como población en general para refrendarle su compromiso de seguir siempre recorriendo Nacajuca para conocer las necesidades y llevar resultados a partir del primero de enero, cuando asuma formalmente como presidente. Con la sensibilidad social que lo caracteriza, Pedro Landero López, reafirmó que una vez llegando al ayuntamiento regresarán los programas sociales como los útiles escolares gratis desde preescolar hasta preparatoria, además de becas para los más necesitados y semilla mejorada para los campesinos. Los pobladores agradecieron el gesto de ir a agradecer el apoyo, esperando que a partir del primero de enero de 2013 se nota una diferencia en la forma de gobernar esta demarcación llena de riqueza pero que no se ha sabido administrar. Pedro Landero López calificó al cabildo que lo habrá de acompañar como sano y capaz para sacar adelante a Nacajuca, porque son hombres y mujeres de trabajo, de lucha y sin la ambición de llegar a enriquecerse por las arcas del Palacio Municipal.